Esta tutorial yo se la subo a este mismo canal y les coloco el link ahí en la plataforma ahí en donde dice grabaciones creo que dice encuentros académicos aquí dice grabaciones de las conferencias aquí están pues los links esta tutorial la voy a colocar acá para que la puedan consultar a futuro como dice acá pues lo que vamos a ver es estructuras, fuerzas en vigas y momentos yo creo que esta primera parte vamos a hablar de las fuerzas que vamos a encontrar, los apoyos esas fuerzas, como van a terminar entonces nuestras fuerzas internas de cortante y de momentos para posterior en la tutorial final del 2 de noviembre es decir dentro de 8 días encontremos nosotros los diagramas de cortante y momento flector listo entonces voy a hacerle aquí una explicación para que Milani de pronto pueda resolver las dos entonces cargas puntuales hacen referencia a las cargas que están localizadas en un punto específico del elemento estructural es decir es como si yo tuviera ahí una máquina en la viga en el entrepiso tuviera una máquina que es un peso puntual un peso que está definido en un punto específico sobre nuestro edificio sobre nuestra viga pero cargas distribuidas nosotros las asociamos a cargas vivas y a cargas muertas por ejemplo la carga distribuida nosotros la podemos representar como el peso propio de nuestra viga actuando sobre todo a la longitud entonces como suponemos que la viga es disculpe profe si usted está presentando alguna que no vea la presentación de lo que está explicando profe listo si ya están viendo ya están viendo si 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 ya se ve gracias la diferencia bueno entonces la diferencia entre la carga puntual y la carga distribuida es una carga puntual es una representación de un peso en un punto específico en un punto dado les decía más o menos uno puede representar una máquina como una carga puntual porque va a estar en un punto específico de la longitud del elemento estructural estamos viendo aquí en la presentación una viga que está apoyada en 0 y B estos apoyos son los apoyos que nosotros vamos a trabajar cuáles son digamos cómo podemos representar la mayoría de los apoyos que nosotros vemos en ingeniería nosotros vamos a abrir aquí una presentación en powerpoint a ver si hay aquí nosotros voy a tratar de dibujarle nosotros en la ingeniería esto lo vamos a representar de manera idealizada por ejemplo nosotros vamos a tener tres tipos de apoyos que vamos a trabajar el primero va a ser un apoyo fijo un apoyo fijo lo vamos a representar de esta manera este es el dibujo característico y ¿qué nos quiere decir ese apoyo fijo? que nuestro apoyo va a restringir los desplazamientos tanto horizontales como verticales entonces tendré una reacción en mi apoyo con respecto a Y y una reacción con respecto a X partiendo que los ejes de referencia que nosotros tenemos en el plano que es donde vamos a ver esto serán Y y X entonces ¿qué pasa con este tipo de apoyo? este tipo de apoyo lo que hace es que en la estructura no permite el movimiento con respecto a X y con respecto a Y es decir cuando yo tenga un apoyo fijo ese punto no se mueve a diferencia de otros apoyos que vamos a ver a continuación ¿quién? antes ahorita morir el segundo tipo de apoyo que nosotros vamos a ver va a ser entonces un apoyo de rodillos o tipo patín también lo conocemos la representación gráfica de este apoyo tipo patín es con unos rodillitos en la parte inferior y este tipo de apoyo se llama patín porque permite el desplazamiento en en X es decir mi estructura que tenga un tipo de estos apoyos puede permitirse un desplazamiento en X pero puede tener una reacción una restricción al desplazamiento en Y es decir no se mueve de arriba para abajo no se mueve ¿si? ni arriba ni para abajo se mueve pero si se puede desplazar en X obviamente son unos valores muy pequeños los desplazamientos que se pueden generar pero puede ser que exista ¿visto? pues es que vemos en algunas ocasiones algunas dilataciones entre los elementos estructurales porque puede existir alguna alguna algún desplazamiento con respecto a esa ordenada X ¿visto? un cambio con respecto a Y si no se puede llegar a mover pues es lo que se espera y el último tipo de apoyo que nosotros vamos a tener que vamos a trabajar acá va a ser el apoyo tipo empotramiento un apoyo empotramiento se va a representar con una ley como si estuviera amarrado o incrustado dentro o embebido dentro del elemento ¿si? está empotrado ese empotramiento entonces lo que va a darnos como resultado es la restricción de momentos con respecto a este punto va a ser una restricción en el movimiento con respecto a X y con respecto a Y es decir este tipo de apoyo en este punto no va a generar desplazamiento alguno si yo evaluara la deformada que va a tener la viga va a ser algo de este estilo entonces si yo me doy cuenta aquí en este punto mi ángulo teta si en ese punto va a ser igual a cero ¿por qué? porque no tengo un ángulo con respecto a la tangente de la línea curva o la deformada partiendo que esa línea que estoy dibujando es la deformada del elemento estructural ¿si? entonces si yo trazo la línea tangente sobre toda esa curva pues seguramente voy a tener ángulos en mi punto donde se presenta un apoyo tipo empotramiento no existe por eso hay una restricción a momento cosa muy diferente cosa muy diferente si yo tuviera una viguita como este tipo una viga simplemente apoyada que es que tenga un apoyo fijo en un extremo patide en el otro si yo sé que aquí ya voy a hacer restricción en Y tengo restricción en X y aquí solamente voy a tener una restricción con respecto a Y cuando yo a esto le cargo lo cargo cargo mi viguita si bien sea porque entre en servicio o por la acción del peso propio pues yo ¿qué voy a encontrar? voy a encontrar que tengo una deformada de la siguiente manera una deformada de X aquí en este punto y en este punto donde yo tengo un apoyo fijo y un apoyo tipo patín voy a tener entonces un ángulo theta un ángulo theta y ese ángulo theta va a ser diferente de 0 en ambos casos ¿por qué? porque se está permitiendo la rotación aquí en esto no pues aquí por eso tengo reacción por momento hay algo que opone ese tipo de apoyo se opone a que se genere una rotación en elemento estructural en ese punto mientras que un apoyo fijo y un apoyo patín permiten que esa viga tenga una deformación un ángulo de rotación esa va a ser la diferencia entre los tipos de apoyos que nosotros vamos a ver de aquí en adelante ¿listo? entonces ¿esto qué quiere decir? que haya reacción quiere decir que hay incógnitas que hay incógnitas incógnitas entonces en el empotramiento yo tengo tres incógnitas ¿cierto? obviamente dependerá de las cargas que yo tenga en la estructura porque si yo tengo una carga P sobre el elemento estructural y no más esa carga P pues yo ¿qué creen ustedes que voy a tener alguna reacción con respecto a X? ¿sí o no? ¿qué dice? no yo pensaría que no ¿cierto? no ¿por qué razón? porque no hay nada actuando en X y si no hay nada que actúe en X pues yo ¿qué voy a restringir? nada en ese caso la reacción sería igual a 0 entonces se convirtiría en un problema de dos incógnitas depende de cómo estén las cargas aplicadas al elemento estructural van a corresponder esas incógnitas si yo tuviera más bien en vez de esa carguita que coloqué allí mi carga ya no va a estar así sino más bien digo que mi carga va a estar con ángulo de inclinación ¿qué va a pasar? ¿ustedes creen que ahí si tengo reacción en X o no? ¿sí? ¿no? ahí sí ¿cierto? ¿por qué razón? porque ahí sí yo voy a poder decir que esa fuerza la voy a descomponer como he aprendido en este curso en una componente de mi fuerza con respecto a Y y en una componente de mi fuerza con respecto a X en función del ángulo que yo tenga sobre la horizontal o con respecto a la horizontal entonces tengo fuerza en X tengo fuerza en Y y aquí sí se convierte en un problema de tres incógnitas ¿listo? ahora si yo tengo mi apoyo fijo mi apoyo tipo patín como los tengo en esa viguita que no la voy a ahorrar para entenderlo yo voy a tener dos y una incógnita como estoy viendo las reacciones van a ser incógnitas entonces en un apoyo tipo fijo en un apoyo fijo que es este yo tengo dos incógnitas ¿listo? ¿de qué va a depender? pues obviamente de las cargas en el caso de la viga que estoy analizando de esta viga que estoy tomando como ejemplo mi reacción en Y en X la reacción en X es igual a cero ¿por qué razón? porque toda la carga la estoy aplicando en el sentido de la gravedad fíjense ustedes está aplicada hacia abajo en el sentido de la gravedad es decir no hay nada que restringe el movimiento con respecto a X esto es una condición ideal esto es una condición estática estática ¿por qué? porque vamos a hablar es de cargas externas y eso traducido a un edificio es básicamente la acción del peso propio la acción de las cargas de las personas que están actuando sobre las losas la biblioteca los muebles el computador las sillas todo lo que pueda estar sobre una losa eso es mis cargas estáticas nosotros entonces ¿para qué colocamos aquí una reacción en X y todo va a estar con respecto a la gravedad? dirán ¿por qué nosotros en la ingeniería no diseñamos y no construimos un edificio un edificio para que resista solamente las cargas gravitacionales? nosotros y nos tenemos que meter en la cabeza es que todas las medidas de protección todos los requisitos todas las separaciones de los aceros todos los diámetros todas las dimensiones de una viga de una columna están desenfocadas en disipar la energía de un evento sísmico entonces un evento sísmico ¿qué es? una carga dinámica ¿y dónde va a estar actuando? en dirección X ¿listo? para que nos vayamos metiendo para dónde es que nosotros o hacia dónde es que nosotros debemos enfocar la construcción no para que se tenga ahí mientras pagan nosotros tenemos que enfocar la construcción a que durante un evento sísmico pues eso no colapse si se generan daños que sean daños leves pero que nunca lleven consigo la muerte de una persona eso es lo que nosotros debemos buscar construyendo y diseñando entonces aquí tenemos dos incógnitas pero va a depender de la carga y en un apoyo patín que es un apoyo que tienen estos rodillos en la parte inferior entonces vamos a tener una incógnita una sola incógnita ¿listo? ¿esto por qué? ¿por qué les digo que incógnitas y eso? porque si nosotros estamos trabajando estática la máxima cantidad de ecuaciones que nosotros nos podemos plantear van a ser tres ¿cuáles? mi sumatoria de fuerzas en X mi sumatoria de fuerzas en Y en X y sumatoria de momentos con respecto a un punto de la viga y estas como estamos hablando de condiciones de equilibrio van a ser iguales a cero iguales a cero estas tres ecuaciones nos deben servir para poder resolver este tipo de sistemas ya sea que tengamos una carga uniformemente distribuida W o una carguita puntual P esa es la diferencia una carguita puntual está en un punto específico de mi viga fíjense y una carga distribuida pues va a estar distribuida en una longitud dada en este caso es toda la longitud del elemento estructural y yo debo tener claro esto ¿por qué? porque si yo tengo más de tres incógnitas en un problema mi problema se convierte en un problema estáticamente indeterminado es decir si a usted le sale un problema con cuatro ecuaciones en un parcial ¿ustedes qué van a decir? que se puede o no se puede resolver con lo que vieran en este curso o con lo que vamos a terminar de ver ¿se puede o no se puede? se puede no se puede no, no se puede no, no se puede no, profe porque pues se supone que la gracia es siempre las tres ecuaciones sí, porque yo esto lo voy a tomar como un sistema lineal y para poder resolver un sistema lineal yo tengo que tener la misma cantidad de incógnitas como ecuaciones si no, no lo puedo resolver y eso es estática ¿listo? ya entonces aparecerán más ecuaciones aparecerán otros sistemas otros tipos de análisis que ustedes verán en análisis estructural donde aparecen más incógnitas entonces empezamos a formular a partir de la condición estática y de las fuerzas y de los desplazamientos que ellas generan unas ecuaciones de compatibilidad y eso es lo que conocemos como el análisis estructural pero aquí en estática no lo vamos a poder resolver por lo menos con este con estos conocimientos que tenemos hoy en día hasta acá hoy en día hablo desde el semestre que están cursando ¿no? porque nosotros en la generidad podemos resolver un edificio y eso es un sistema estáticamente indeterminado pero eso es lo que ustedes van a aprender en análisis estructural aquí es la base para llegar a eso hasta aquí estamos claros ¿hay alguna pregunta? ¿tienes dudas? profe en lo que vamos a desarrollar en la tutoría ¿de pronto habrá algún ejemplo de cómo se hace con la carga distribuida? sí pues yo realmente doy ejemplos de eso porque me parece que la puntual es muy fácil sí ah ok ya lo vamos a hacer hoy lo hacemos vamos a poner un ejemplo de una carga triangular y una carga rectangular para que veamos digamos las diferencias ¿alguna otra duda? como les dije si quieren de pronto con estas dos horas no nos va a quedar claro todo esto no es esto digamos el clímax de este curso queremos llegar a los diagramas de momento y cortante entonces tenemos que calcular muy bien las reacciones o si no no lo vamos a poder hacer sí entonces por eso necesito que esto les quede muy claro ahora yo no sé si ustedes tengan la posibilidad de hablarse con sus demás compañeros y si quieren la tutoría del próximo lunes yo tengo disponibilidad también de 8 a 10 solo el próximo lunes si ustedes quieren podemos modificar la de ese horario para que puedan asistir más eso necesito que me lo me lo hagan saber por ejemplo Melanie si hay posibilidad de hablar con los demás o o si es en un grupo en Whatsapp o como se comunican ustedes ¿no se conocen con los demás? no profe yo primera vez que estoy en clase con ustedes además la había visto con la profesora Francia pero me gustaría saber qué tema va a tratar si se concluye pues para el lunes diagramas de fuerza cortante momento flector yo creería que sí sería bueno que se hiciera esa tutoría el lunes la tutoría se va a hacer el problema es que usted se le está cruzando con la tutoría de la la profe Francia sí entonces por eso quería saber si de pronto quieren modificarla para que se hagan otro horario que pueda asistir más gente igual fue justamente en las otras tutorías con los otros docentes que también le sirven para esto pues profe por mí no hay ningún problema yo incluso vengo es por una tutoría de análisis 2 sino que pues esto también me ayuda a repasar bueno pues la tutoría es de es de que de de diagramas de fuerza cortante momento flector bueno primero reacciones y ya dentro de 8 y 10 diagramas sé que duda tiene es que profe la verdad no hay pie con el tema de digamos de hallar el tema en los empotramientos en el portico empotrado la verdad no hay con no hay bien con eso y la verdad me perdí mucho y terminé la verdad embarrando la feísimo no sé si usted tenga la posibilidad y nos reunamos a las 8 mientras yo explico esto sí profe por mí ningún problema en serio por mí ningún problema entonces conectese a las 8 y con eso digamos o si quiere quedar se puede quedar pero si quiere a las 8 mejor y le le explico ese tema rápidamente vale listo profe no pues si quieres entonces yo dejo digamos dejo para no cerrar la sala entonces lo dejo abierto y pues mientras tanto voy a ir a cenar o algo así listo perfecto vale listo entonces continuamos listo entonces hoy quiero enseñarles cómo calcular las reacciones en estos apoyos y después cómo esas reacciones las vamos a llevar a encontrar esas fuerzas internas cortantes y momentos hasta el momento ¿hay alguna duda? no 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 listo entonces miren existen como decía la pregunta de nuestra compañera vamos a tener representaciones esto fue lo que vimos la tutoría pasada de cargas puntuales sí de cargas puntuales que van a estar en función del equilibrio de nuestros cuerpos estas cargas puntuales como les decía es como si tuviéramos una máquina un peso muy grande en un punto concentrado y estas las vamos a encontrar a partir de la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos vamos a hacer un ejemplo de estos con carga puntual y un ejemplo con carga distribuida para que nos quede más claro entonces si quieren podemos iniciar con este que sería el de cargas puntuales y deberíamos encontrar las reacciones en los apoyos nosotros nos estamos dando cuenta aquí en la presentación para mi miguita en A tengo un apoyo fijo y en B tengo un apoyo tipo patín ahora ustedes dirán y eso como lo vemos nosotros en la ingeniería voy a mostrarles unas fotos para que entendamos eso entonces por ejemplo puente transmilene me gusta mostrar estas fotos porque son algo que digamos acá en Bogotá lo vemos muy a menudo y ya cuando uno pasa pues se da cuenta a lo que hace referencia ese dibujito que estamos colocando en el tablero entonces vamos acá voy a tratar de llevar esta imagen a PowerPoint entonces fijémonos en algo estas puentes con estructura metálica también los pueden encontrar en otras zonas tienen unos apoyos acá estos apoyitos aunque no se puede ver bien porque se pixeló un poco la imagen no encontré una más cercana están aquí como un triangulito y ahí hay un pasador estos apoyos tienen la libertad de moverse o derrotar este apoyo es un apoyo como si fuera un tipo articulado como el que nosotros representamos de esta forma este es el apoyo que le estamos dando a nuestra estructura de esa forma ahora cuando llega mi columna a una zapata nosotros esa unión entre la columna y la zapata lo que hacemos es representarla como un apoyo tipo empotramiento y un apoyo tipo rodillos la podemos encontrar por ejemplo en puentes donde si se han dado cuenta que cuando uno llega a un puente y se conecta con la vía digamos con la calzada se conecta al puente parece que hubieran unos dientes de cocodrilo y a veces le colocan una parte metálica si se han dado cuenta de eso que uno pasa en el carruzo en otro al inicio al final si señor es como para dilataciones eso para esa dilatación eso es así las veces de un apoyo tipo patín que se va a permitir un desplazamiento cierto esa dilatación de la cual hace referencia esa separación si se mueve la superestructura del puente si se dilata entonces puede generar un desplazamiento en ese punto ahí es donde tendríamos un apoyo tipo patín entonces si no que nosotros lo dibujamos de manera muy diferente a lo que lo vemos en la realidad pero es para representar eso que está allí por ejemplo veamos aquí una imagen de una zapática esta imagen que estamos viendo acá ahí donde ya estará en contacto con el subsuelo está amarrado y ahí no se permite rotaciones ni se permite desplazamientos entonces en esa zapática que voy a conectar a mi columnita ahí es donde yo digo ah esto es que lo represento como un apoyo tipo empotramiento y eso digamos la manera que nosotros idealizamos en nuestra en nuestro análisis en nuestra en nuestra estática esos apoyos que vamos a tener en la ingeniería y para que nos quede claro y entendamos por qué representamos de esa forma simplemente una idealización pero esto sería digamos ejemplos reales ¿listo? ¿si es claro? ¿o hay alguna duda? no, si es claro listo entonces volvamos acá a nuestra presentación entonces vamos a hacer este ejemplo para encontrar las reacciones en los apoyos voy a tomar entonces esta esta viguita voy a copiarla y vamos a verla acá en nuestra presentación listo entonces vamos a determinar las reacciones en los apoyos entonces ya habíamos visto que esto es un apoyo fijo este es un apoyo tipo patín y que tenemos reacciones en A en Y y en B solamente en Y en mi punto A que es este tendré restricción con respecto a X y restricción con respecto a Y en mi punto B solo tendré restricción con respecto a Y sobre esa viga se encuentra la carga P1 P2 P3 y P4 P4 tiene un ángulo de inclinación con respecto a la vertical ¿viste? entonces el ángulo que tengo con respecto a esta vertical corresponde a un ángulo de 40 grados como estamos viendo acá y P1 P2 P3 y P4 tienen esta magnitud esto estará en todas unidades en kN de fuerza y mis dimensiones de distancias con respecto a cada uno de esos puntos basado en estas distancias y esas cargas y ese ángulo es que nosotros vamos a calcular cuánto es lo que estaría transmitiéndose a mi viga de mi viga a mi apoyo esto es una edificación ¿qué sería? mis columnas y mi viga sería entonces de esta forma yo tendría mi columna ¿cierto? y mi viga y básicamente lo que me está diciendo es vea ahí en su edificación en esa viga que usted está viendo usted esto lo está representando con unos apoyos ¿sí? y esa carga que usted tiene esas tres cargas P1 P2 P3 P1 P2 P3 y P4 se van a transmitir a su columna como nos indica el valor de las reacciones estamos idealizando un portiquito una viguita para entender cuánto va a transmitirse durante o por transmisión de la viga a mis columnas y finalmente a la cimentación eso es lo que estamos idealizando acá entonces vamos a encontrar esas reacciones ¿qué dijimos hoy? dijimos que nuestro problema máximo puede tener tres incógnitas para que sea estáticamente terminado entonces fijémonos tenemos una incógnita dos incógnitas y tres incógnitas es decir este problema lo podemos resolver por estática ¿cierto? esto sí ahora tenemos una carga P4 que se encuentra inclinada entonces esa carga P4 voy a representarla por acá P4 para tener entonces dos componentes una componente de su fuerza P4 en X y una componente de esta fuerza P4 en Y si yo quiero encontrar P4 en X y P4 en Y ¿qué hago? ¿qué debo hacer? esto sería nuestro ángulo de inclinación que es 40 grados ¿qué hago yo para encontrar esos dos componentes? ¿qué utilizo? a mis queridos estudiantes ¿cómo puedo encontrar esas dos magnitudes? lo que siempre les digo es imagínense que eso es un triángulo de fuerzas entonces tendrás un triangulito un triángulo rectángulo esto es lo que vamos a representar esa triángulo rectángulo de fuerzas que tenemos acá y entonces yo empiezo a ver ah pero si se parece esto de acá que estamos viendo acá ¿qué va a ser? P4 esto de acá que estamos viendo acá ¿qué va a ser? P4 en Y y esto de acá que estamos viendo ¿qué va a ser? P4 en X ¿cierto? entonces nosotros sabemos que por nuestra trigonometría podemos encontrar los catetos de un ángulo de un triángulo perdón en función del ángulo ese ángulo que es de 40 grados ¿si? entonces si nos damos cuenta P4 ¿qué es? mi hipotenusa P4 en X ¿qué va a ser? mi cateto adyacente y P4 en Y ¿qué va a ser? mi cateto opuesto entonces cuando yo quiero encontrar mi cateto opuesto el cateto opuesto ¿a qué es igual? al seno del ángulo teta sobre perdón por mi hipotenusa y mi cateto adyacente un adyacente va a ser igual ¿qué? al coseno del ángulo teta por la hipotenusa ¿cierto? entonces representando esta trigonometría de esta forma en función de mis fuerzas P4X ¿a qué va a ser igual? ¿qué sería? díganme y después operamos aquí con la calculadora pero díganme ¿a qué se ve igual? P4X ¿qué sería? si estamos entendiendo o no esto es lo que hicimos acá en una estática descomponiendo fuerzas ¿están escuchando o estoy hablando solo? ¿sería coseno de teta por h? exacto si tenemos entonces que este PA es el adyacente PAX entonces coseno ¿de cuál ángulo? del ángulo de 40 grados que tenemos nosotros por h ¿qué sería? ¿qué? P4 y P4 ¿cuánto vale? 15 kilómetros ¿cierto? y eso entonces si nosotros multiplicamos el coseno de 40 grados por 15 kilómetros estamos obteniendo la fuerza de 15.49 perdón de 14 ¿verdad? 11.49 ¿cierto? 11.49 kilómetros ¿si les da lo mismo? señor listo ahora PAX ¿qué es? el opuesto y el opuesto dijimos seno por hipotenusa entonces seno de 40 grados por la hipotenusa que será la fuerza de 14 kilómetros entonces seno de 40 por 15 es igual a 9.64 aproximadamente 9.64 9.64 lo aproximamos kilómetros listo listo vemos las dos fuerzas entonces podemos ya aplicar podemos ya aplicar nuestra sumatoria de fuerzas en X en Y en Z hasta aquí vamos todos señor entonces esta fuercita vamos a llevarla acá entonces esta será una representación en X P4 en X que vale perdón en Y esto estará en el mismo punto listo entonces P4 en Y y tendríamos aquí una misma fuerza P4 en X que ya obtuvimos las magnitudes listo entonces con esto vamos a resolver la demás parte de nuestro problema vamos a abrir una herramienta para que nos ayude con el cálculo de esto entonces una vez ya tenemos claras las cargas vamos a proceder a realizar nuestros diagramitas perdón nuestras reacciones en los apoyos ¿cómo las vamos a encontrar? entonces vamos a apoyarnos aquí un software ¿qué es esto? 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 poco mejor listo entonces esta es la estrellita de las las reacciones las vamos a encontrar de la siguiente manera entonces primero vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio entonces primero planteamos sumatoria de fuerzas en x listo sumatoria de fuerzas en x que tendremos actuando en x muchachos y creen ustedes que tendremos actuando en x que habrán x va a colocar acá mientras ustedes me respondan los valores de la carga p1 que es igual a 28 kiloniettons los valores de la carga p2 que serán iguales a 16 kiloniettons los valores de mi carga p3 que será igual a 12 kiloniettons de la carga p4 que será igual a 15 kiloniettons que tendremos actuando en x serían todas las cargas profe la carga p1 p2 p3 y p4 por x en x o que en x entonces será de esta forma yo estoy viendo aquí mi miguita yo tendré el siguiente eje de referencia digamos que está por ahí el eje este será mi eje x y este será mi eje y sobre este eje x que actúa miremos que actúa sobre ese eje x p4x profe eso p4x y la reacción en mi punto a con respecto a x tengo algo más en esa dirección no hay nada más cierto nada más ya ah sí qué pena qué pena sí de pronto se confundió por el e en el y si vamos a tener en cuenta todas sí en el y están las 4 exacto entonces en x qué vamos a tener pues vamos a decir que nuestra sumatoria de 0 igual a 0 y que r a x cierto vamos a tomar que nuestras fuerzas van a ser positivas de izquierda a derecha r a x entonces sería positiva menos la componente p en 4 con respecto a x y eso debe ser igual a 0 listo eso debe ser igual a 0 o la condición de equilibrio estático recuerden que para que este equilibrio estático es sumatoria de fuerzas en x en y y momentos que deben ser iguales a 0 hablando en dos dimensiones como es el problema que estamos viendo entonces entonces p 4 p 4 x ya lo habíamos encontrado nosotros p 4 x vamos a decir que es 11.49 eso ya lo habíamos encontrado anteriormente ahora que con una cifra decimal 11.5 kilonewton listo 11.5 kilonewton quiere decir que si despejamos de la ecuación de sumatoria de fuerzas que sería r a x menos 4 p x igual a 0 pues vamos a decir que nuestra reacción en a x a que va a ser igual a p 4 x cierto quiere decir entonces que la reacción en a x va a ser igual a 11.5 kilonewton cierto sí señor listo perfecto sí señor ahora segundo que tengo que plantearme pues voy a plantearme inicialmente mi sumatoria de fuerzas en y sumatoria de fuerzas en y sumatoria de fuerzas en y que tengo ahora sí con respecto a y que tengo tiene p1 p2 p3 y p4 pero entonces p1 p3 y p4 si nosotros nos damos cuenta ah 28 kilonewton sí perfecto si nosotros nos damos cuenta las fuerzas van hacia abajo cierto hacia abajo van las fuerzas p1 p2 p3 y p4 y r y y r y como son reacciones deben oponerse a ese movimiento por eso aquí las dibujamos en sentido contrario vamos a decir que cuando hagamos sumatoria de fuerzas en y las fuerzas que van hacia abajo son negativas y las que van hacia arriba serán positivas listo será la convención de signos que vamos a tomar partiendo de eso cuáles fuerzas son positivas y cuáles fuerzas serán negativas en una misma p1 p2 p3 y p4 serían negativas perfecto y r y y r y y r a x y r a y serían positivas perfecto entonces vamos a colocar menos p1 cierto menos p2 menos p3 y menos p 4 pero en dirección y listo más la reacción en a y más mi reacción en a perdón en b con respecto a y y esto a que debe ser igual igual a 0 tenemos entonces sumatoria de fuerzas en x y en y iguales a 0 iguales a 0 de aquí p a voy a copiar esta misma por qué razón que nosotros ya encontramos acá fíjense lo que era p a y 4 entonces voy a reemplazarla voy a reemplazar 9.64 acá p1 p2 p3 r a y y r y y serán valores valores que r a y y r a y en este momento no conocemos si conocemos p1 fíjense nosotros reemplazamos aquí esto será 28 conocemos p2 que esto será 16 estos son los valores estos son los valores pero r a y y r b y no tenemos idea qué valor será lo que podemos decir es que de acá esta sumatoria debe ser igual a la sumatoria de esas reacciones pero entonces aquí tenemos dos incógnitas en nuestra ecuación por eso es que se hace necesario plantear una tercera y esa tercera será sumatoria de momentos pero ojo acá con respecto a un punto por eso en la tutoría pasada yo les decía que tomar momentos nosotros aprender a calcular momentos con respecto a un punto era quizás el punto o algo de la redundancia más importante que se veía en ese aspecto por qué razón porque nosotros no vamos a calcular un punto cualquiera nosotros vamos a utilizar un punto sobre la vega que sea estratégico y estratégico para qué para que eliminemos alguna de esas incógnitas o r a y o r b y qué qué punto se diría conveniente cuál es la definición de mi momento mi momento es fuerza por distancia es decir tengo que tener una fuerza a la distancia para que exista momento estamos viendo que la reacción a y y b y son fuerzas se van a representar con fuerzas entonces si yo tengo un momento o mi definición de momento es fuerza por distancia qué punto me convendría a mí tomar de la viga para eliminar alguna de las reacciones r a y r b y qué punto de esos sobre la viga me convendría a mí tomar cuál creen ustedes profe yo digo que el punto b el punto b listo qué otra qué otra opinión hay ninguna otra será p4 p4 sí ese coincide ese es que no se ve bien pero p4 coincide con el b listo ah ok qué otro qué otro no sirve o será el único si estará bien o estará mal podría ser p1 porque tiene 28 28 kilómetros no si p1 ya no entonces digamos b no sirve por qué razón no sirve b porque ahí está una de las incógnitas r b y en qué otro punto tendremos alguna de las incógnitas en a cierto si me paro en a o en b qué distancia voy a tener para sacar momento con respecto a ese punto si me paro en a y quiero sacar momento de r a y en ese punto qué reacción que qué momento tendría yo no voy a tener momento porque si me paro en a y la fuerza está aplicada en a qué distancia voy a tener una distancia de 0 es decir mi momento va a ser igual a nada estaría eliminando una de las incógnitas entonces el compañero que es un b tiene la razón pero en a también se podría hacer puede ser o en a o en b cualquiera de los dos puntos nos sirven no nos sirve ningún otro son esos dos porque yo me paro en p1 por ejemplo r a y y r de y qué valor tienen no sé y hay momentos y hay momentos si me paro en p2 lo mismo en p3 lo mido y p4 pues al conseguir con b pues es el mismo punto b entonces yo tomo estratégicamente el punto en el cual yo hago sumatoria de momentos en este caso vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a al punto al punto hagamos el caso del compañero el punto b listo pero puedo tomar a si puedo tomar a también entonces mi edificio de momento es fuerza por distancia y ustedes ya saben que el momento con respecto a un punto es fuerza por distancia y la distancia y la fuerza tiene que estar perpendicular entonces se ve que pasará pues p4 no tiene momento porque está sobre ese mismo punto cierto esa va a ser la ventaja de hacerlo en b entonces ahora con respecto a b p3 p2 p1 y r y genera momentos y rx generará momento con respecto a b qué dicen ustedes rx generará momento con respecto a b un sí o no creo que sí listo quien dice otra cosa todos estamos de acuerdo que sí y digo que no profe listo ahora esto acá ahora esto acá ahora esto entonces yo me uno la última respuesta porque porque r a y está sobre la misma línea de acción momento es un giro si yo le coloco una fuerza por ejemplo hagamos de cuenta que eso es una un esfero si yo aquí le con el dedo le le oprimo y aquí en el otro extremo lo tengo con la mano será que yo hago girar el elemento yo lo hago rotar al esfero no no lo hago rotar pero si yo le coloco una fuerza lo tengo mi esferito de un extremo que sería b y ahora le coloco una fuerza con el dedo en la parte superior lo hago rotar sí claro ahí sí entonces mi definición de momento que ustedes tienen que tener la cabeza va a ser fuerza por distancia pero cuál es la característica que mi fuerza y mi distancia tienen que estar actuando de manera perpendicular listo si no hay perpendicularidad no hay momento que es el caso de r a y con r a x perdón con respecto a b está sobre la misma línea de acción es decir no va a generar una rotación en el elemento estructural si es claro sí pero no eso lo debo tener muy claro listo ahora partiendo de eso las fuerzas que genera momento con respecto a b serán p3 p2 p1 y r a y listo entonces fuerza por distancia vamos a ver la convención de signos que nosotros utilizaremos va a ser la siguiente la convención para el signo en momento convención de signos para momento entonces lo que me haga girar en sentido eh de las mejor dicho aquí estamos girando en sentido contrario a las manecillas del reloj van a ser momentos positivos listo y lo que me haga girar en sentido de las manecillas del reloj van a ser momentos negativos esa va a ser la convención que vamos a tener en cuenta entonces p3 con respecto a ese punto nosotros vamos a dar cuenta que b lo cogí con la cogí el esfero con la mano ahí en ese punto b y aquí le puse con con el dedo pulgar o cualquier dedo una fuerza entonces hacia dónde va a hacer girar de esta forma que la fuerza la estoy aplicando de arriba hacia abajo entonces como este punto va a quedar fijo esa va a ser la rotación esa rotación va en sentido de las manecillas del reloj en sentido contrario a las manecillas del reloj en sentido contrario en sentido contrario en sentido contrario en sentido contrario entonces lo tomamos positivo ahora R a Y ¿cómo hará rotar eso? esa viga pues si yo le pongo aquí la fuerza lo que va a hacer es rotar de esta manera, ¿cierto? negativo negativo, eso es negativo tenemos que P3 P2 y P1 generarán momentos positivos y R a Y generará un momento negativo ¿listo? para que lo tengamos muy claro ahora con base en eso vamos a irnos acá en matcap y vamos a establecer nuestra sumatoria de momentos entonces mi momento de P3 es un momento como vimos acá positivo como P2 y como P1 entonces fuerza por distancia P3 por la distancia que tengo desde la fuerza al punto B ¿cuál será? desde mi fuerza al punto B ¿cuál es? 2 metros, profe 2 metros, eso más el momento que genera mi fuerza P2 P2 por la distancia desde P2 hasta ese punto ¿cuál será? 3 metros, profe 3 metros, exacto más la fuerza de P1 ¿cierto? 4.5 por, exacto por la distancia 2, 3, 4, 5 4.5 correcto ahora, menos la fuerza ¿cuál? la reacción en A con respecto a Y ¿por qué distancia? 0.5 0.5 por 5 metros ¿cuánto hay? desde aquí 5 metros ¿listo? no te confundas en eso porque eso nos cambia todo es desde el punto hasta la fuerza punto a la fuerza desde B hasta esa fuerza ¿listo? desde B hasta P3 desde B hasta P2 desde B hasta P1 ¿y esto a qué va a ser igual? a 0 si yo me doy cuenta de esta ecuación ¿cuántas incógnitas tengo yo? una una, correcto ¿cuál es? R A Y R A Y entonces R R A Y R A Y va a ser igual a qué? a menos P3 por 2 menos P2 por 3 menos P1 por 4.5 ¿cierto? y todo esto dividido en 5 está quedando acá quedando acá esto aquí pongamos entonces por 5 para que ahorita lo dividimos ¿cierto? esta va a ser la igualdad que nosotros vamos a tener a ver bueno aquí observamos el signo para que no tengamos error y esto va a ser ¿cierto? es la multiplicación de esto cuánto nos dará? P3 por 2 P2 por 3 y P1 por 4.5 esta operación cuánto nos da entonces vamos a hacerlo acá vamos a colocar que todo esto va a ser pongámosle A igual a este valor entonces aquí vamos a decir que A es igual a menos 198 entonces menos y menos a un lado vamos a colocarlo menos RAY por 5 va a ser igual a menos 198 entonces multiplico por menos 1 ambos lados y elimino mi negativo quiere decir esto que RAY aquí va a ser igual a 198 y esto dividido en 5 es decir RAY más e igual a 39.6 y mis unidades serán Kilo N ya tengo el valor de RAY que voy a hacer lo reemplazo en esta ecuación cierto voy a traerla acá voy a decir acá reemplazando en la ecuación de sumatoria de sumatoria de fuerzas de sumatoria de fuerzas de sumatoria de fuerzas en Y que tengo lo que va a hacer es que me voy a traer esta ecuacióncita que finalmente fue la que quedó ¿cierto? ¿y qué va a reemplazar? RAY ¿cuánto es RAY? 39.6 entonces aquí voy a encontrar RBY y el programa me dice cuando yo despeje eso me da 26.04 RBY será 26.04 ¿sale de dónde? de sumar menos 28 menos 16 menos 12 menos 9.64 más 39.6 ese resultado nos dará menos 26.04 ya pasará al otro lado la igualdad o tendremos el valor de RBY ¿dudas? se habían estudiado esto muchachos profe pero igual si yo comenzaba por por el punto A es que lo veo como más complicado por ahí desde que usted comenzó por las fuerzas en Y buscando AR AR en X ¿por qué? ¿cuál es digamos lo complicado que lo puede ver? aunque se complicó cuéntenos si miramos a ver es decir que o sea no hay ningún problema si yo busco primero un punto y después lo reemplazo en el otro ah no no aquí no interesa el orden lo que pasa que yo siempre hago X, Y, Z X, Y, Z pues es mi orden pero usted lo puede tomar como quiera le va a dar lo mismo sí, sí, claro sino que como usted ha enseñado comenzar buscando a a RBY no, tranquilo eso no tiene ningún problema ¿alguna otra pregunta muchachos? si les quedó claro esto si lo habían estudiado yo sí, profe igual ya hoy terminé el taller de sí, sí señor listo perfecto entonces vamos a hacer un ejemplito aquí rápido echando que tenemos tiempito pero que sea lo mismo pero con cargas fuerzas distribuidas ¿listo? sí, sí yo necesito que por favor ahora sí me estoy preocupando miren aquí hay diagramas de fuerza constante de metro flector estas son unas clases que yo di en otra universidad pero que les van a servir a ustedes para que tengan digamos mejor referencia está explicado los centros están bien las cargas distribuidas y cálculos de reacciones esto es lo que yo quiero que vean reacciones en vigas o cargas puntuales cargas distribuidas y para la siguiente clase parte de uno en parte de dos diagramas de momento y fuerza constante esto es lo que tienen que estudiar es NESTO va a ser el parcial final y yo lo voy a realizar y lo voy a subir que no voy a preguntarles los primeros temas porque si ustedes saben esto es porque lo demás les quedó claro entonces por favor estudiemos esta lista de reproducción que les envié esos videos no los otros no interesan tanto pues para destacar es para este curso ya si ustedes quieren estudiar armaduras pues aquí también está si quieren estudiar cómo se hace eso en un programa de modelación como SAP también lo pueden hacer pero esos son los que más me importan para que tengan dudas la siguiente semana y para que sepamos afrontar nuestro parcial final ¿listo? entonces vamos a hacer un ejemplito aquí de fuerzas uniformemente distribuidas listo entonces aquí carga distribuida en vigas entonces nosotros las cargas las podemos tener de X o Y manera las que nosotros en la ingeniería las representamos de la forma más fácil posible es una idealización ¿cuáles son las fórmulas más fáciles? por las formas geométricas conocidas triangulares distribuidas y puntuales por eso es que nosotros vamos a ver de ese tipo de cargas en los libros en los problemas en la vida cotidiana en el diseño en la construcción cargas distribuidas rectangulares y triangulares eso es lo que vamos a ver nosotros un segundito ¿cuáles son las cargas? listo mis queridos estudiantes entonces nosotros si quisiéramos encontrar el valor de esa carga podríamos tomar esa forma y dividirla en pequeños diferenciales de peso y finalmente al integrarlo podríamos encontrar cuál es esa carga distribuida que tenemos en el elemento estructural ¿sí? realmente eso es un área todo lo que estamos haciendo es dividir esto en pequeños elementos con un ancho de x si nosotros integramos encontraríamos la carga y lo que representa a lo mismo que el área por eso es que nosotros esas cargas distribuidas las vamos a representar con una carga puntual la carga puntual va a estar actuando en el centroide por eso en la sesión anterior vimos cálculo de centroides y su magnitud va a ser el área del triángulo va a ser el área del rectángulo y demás eso es representar una forma distribuida por medio de una figura geométrica conocida en un punto ese punto va a ser el centroide y con una magnitud que la magnitud va a ser el área eso es lo que vamos a tener en cuenta nosotros ¿listo? entonces aquí explicamos como ese producto es igual al diferencial de área y por lo tanto decimos que la carga W igual al área bajo la curva que la carga uniformemente distribuida que se tenga sobre la viga va a ser de este tipo el peso va a ser igual a la integral del área es decir el área y ese punto donde está mi carga W es ese punto centroidal eso es lo más importante como estamos hablando de cargas que tienen fuerzas aplicadas en el sentido de la gravedad pues la distancia o el centroide que me interesa a mí es el centroide con respecto a X en vigas si ustedes van a ver una estructura hidráulica pues el centroide puede que les interese el de Y porque pueden estar hablando de presiones hidrostáticas sobre una presa presiones hidrostáticas sobre un muro o la misma presión del suelo sobre un muro de concreto esas presiones las distribuimos de forma triangular y obviamente el centroide va a estar ubicado en una forma o en un punto diferente entonces ¿qué tenemos que tener en cuenta? una carga distribuida que actúa sobre una viga puede reemplazarse por una carga concentrada es decir una carga puntual la magnitud de dicha carga es igual al área bajo la curva y su línea de acción pasa a través del centroide eso es importantísimo que nos quede como definición en nuestra de nuestro curso y en nuestra cabeza sin embargo se debe señalar que la carga concentrada es equivalente a la carga distribuida dada solo en lo que respecta a fuerzas externas es decir no quiere decir que mi carga distribuida sea esa puntual sino que yo la represento para el cálculo de las reacciones ¿listo? es una representación esta carga concentrada puede utilizarse para determinar reacciones pero no debe ser empleada para calcular flux internos y infecciones es diferente que yo tenga una carga puntual sobre un elemento a que esté distribuida sobre toda la longitud los efectos en cuanto a sus esfuerzos y informaciones es distinto pero yo puedo representarlo para calcular mis reacciones que es para lo que vamos a utilizar nosotros el día de hoy ¿listo? entonces vamos a hacer este primer ejemplo de una viga empotrada vamos a determinar las reacciones en los apoyos para esta viga ¿listo? ¿qué vamos a hacer en primera instancia? pues lo deciden pero primero vamos a identificar el apoyo este es un apoyo empotrado es decir tengo una reacción en A con respecto a Y tendré una reacción en A con respecto a X ¿cierto? y tendría una reacción de momento un momento con respecto a tres incógnitas para cuantas ecuaciones sumatoria de fuerzas en X sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos igual a cero igual a cero igual a cero ¿qué pasa acá? todas mis cargas si yo me fijo están actuando en el sentido de la gravedad es decir hacia abajo en el sentido de la gravedad no tengo carga en X no tengo una sola carga en X ¡está como un paquete en el col 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 ¡pavo! ¡pavo! ¿quién te está aquí? no tengo ninguna carga en X entonces mi reacción en A va a ser igual a cero porque no hay fuerzas aplicadas en el sentido de esa reacción es decir esta fuerza se desaparece porque no tiene valor alguno pero sin embargo existe porque es un empotramiento mi problema se va a reducir a que a una reacción en A con respecto a Y y a un momento es decir ¿qué necesito? primero mi primera ecuación será sumatoria de fuerzas con respecto a Y igual a cero y necesitaría otra segunda ecuación sumatoria de momentos con respecto a un punto ¿cuál me conviene? pues si aquí en A está la incógnita pues lo voy a hacer con respecto a A y va a ser igual a cero estas dos ecuaciones me van a determinar a mí cuánto vale R a Y y cuánto vale mi momento a partir de estas dos ¿listo? eso es lo que me voy a plantear pero ¿qué pasa? si yo me doy cuenta esto yo lo puedo dividir en dos cargas primero aquí voy a dibujar una en amarillo una carga que es una carga rectangular una carga rectangular ¿verdad? y esa carga tiene una base ¿cuánto es la base? 6 más 4 metros y tiene una altura ¿cuánto es altura? 2 kilonectons esto yo lo puedo representar con una carga ¿cierto? va a ser la puntual de la distribuida que va a ser igual a qué? a el área como vimos el área es qué base por altura la base son 10 metros por mi altura que son 2 kilonectons por metro ¿cierto? entonces la carga aquí lo voy a dejar más abajo mejor la carga de mi carga uniformemente destruida va a ser igual 10 por 2 20 20 qué? 20 kilonectons ahora yo puedo tener aquí para aquí con otro color otra figura que será esta que estoy sombreando en verde ¿cierto? la carga que tiene ¿qué altura? 6 menos 2 esto tendrá 4 kilonectons metro es esta altura de aquí a acá ¿cierto? y tendrá una base ¿cuánto? de 6 metros aquí creo que está tratando de entrar alguien acá ¿cuánto? 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 entonces yo esta figura que estoy viendo con este verde la puedo representar con una carga puntual que va a ser una carga puntual triangular ¿listo? desde mi carga puntual triangular aquí va a ser igual entonces va a ser la base que son 6 metros o la altura la altura es de cuánto? de 4 kilonectons metro de 4 kilonectons metro ¿listo? es decir y esto como es un triángulo va a estar dividido en 2 ¿cierto? es decir ¿cuánto nos da eso? 12 12 kilonectons es decir 3 por 4 12 ¿listo? 12 kilonectons y serán entonces mis cargas con las cuales yo represento esas uniformemente distribuidas ah y esto si ya conozco entonces una distancia que va a llamar de 1 ¿cierto? de 1 ¿a qué va a ser igual? al centroide del triángulo ¿en dónde queda el centroide de ese triángulo? a un tercio de la base un tercio de 6 metros ¿cuánto es un tercio de 6 metros? 6 dividido 3 2 metros ¿cierto? y mi carga P4 ¿dónde va a estar aplicada? mi carga perdón P triangular o P rectangular va a estar aplicada el centroide desde A hasta la mitad de esto que es una figura rectangular estará el centroide si tengo una base de 10 metros mi centroide ¿en dónde está? en 5 metros y esta vamos a llamarla que sea la distancia 2 mi distancia 2 de esta carga se ve igual a 5 metros ¿sí? en el centroide coloco las cargas con las cuales yo represento esas figuras geométricas ¿si es claro? sí señor dudas? entonces profe buenas noches buenas noches profe lo que pasa es que pues la primera vez que me puedo conectar a una tutoría suya porque no sabía no sabía el link de tanto derivar en el grupo que por ahí me lo dieron ahorita entonces quisiera saber si usted va a enviar estas tutorías al correo institucional o cómo hacemos para revisar todas las tutorías suyas porque pero es que mire mire las tutorías siempre han estado acá en el curso aquí donde dice grabaciones videoconferencia y aquí está el link yo las subo a youtube para que las consulten los que no puedan asistir y eso está en la 21 y 5 de octubre ahí están los los videos montados y aquí en la 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 plataforma se encuentran encuentros académicos y aquí está el link no 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 es que usted aquí esto lo puede lo selecciona y va acá lo pega aquí está ahí está ahí está el profesor marcos y aquí está la tutoría las que hemos hecho aquí están las dos horas hora y cuarenta que duró esta tutoría y lo que explicamos ¿sí? ¿por qué? porque es que esto ya no tiene blackboard yo aquí ya no puedo subir videos como antes que subía el blackboard y listo entonces yo los monto en el en el youtube para que ustedes lo puedan consultar desde cualquier punto pero aquí está el link hay unos que dicen que nunca lo encuentran pero no ahí está el link pero la aquí está el link el link revisar esto no pero es que no aparece en la plataforma pues eso va a ser muy difícil y esto es una educación virtual sí claro pero no aparece en la plataforma es que aquí estoy en la plataforma mire pero aquí estoy aquí está por ejemplo yo revisé en la plataforma si figura esta tutoría por eso estaba pendiente pero no figura el link mírelo es que se lo estoy mostrando y esto es loco lo que todos los links son iguales si todas las tutorías son en el mismo espacio en el mismo link pero no sé al menos en la plataforma donde yo reviso en la parte estática no aparece mire yo estoy metiendo aquí en estática Juan Carlos encuentros académicos Juan Carlos esto tú lo encuentras desactivado le da clic izquierdo y donde dice ir le das y listo si aquí solamente aquí está el link la verdad es que no no está que tiene el hipervínculo no sé por qué no quiero que el hipervínculo sino se selecciona control c y acá se va igual que los videos y aquí entra la reunión mire ahí estamos bueno listo gracias ahí están también los videos y este video también lo voy a montar aquí para que lo consulten bueno aquí con esto entonces nosotros vamos a encontrar las reacciones entonces lo primero que vamos a hacer las reacciones las vamos a encontrar de la siguiente manera ¿cómo vamos a encontrar estas reacciones nosotros? con dos ecuaciones ¿cierto? porque tenemos ¿cuántas? 5,2 R,A,Y y M,A dijimos ¿cuál ecuación nos sirve? sumatoria de fuerzas entonces por sumatoria de fuerzas en Y que vamos a tener nosotros por sumatoria de fuerzas en Y que vamos a tener nosotros entonces ¿qué tenemos actuando en Y? tendremos la fuerza ¿cierto? de nuestra carga rectangular PR le voy a colocar acá o REC haciendo referencia a la rectangular menos mi carga de la fuerza triangular ¿cierto? más la reacción en A con respecto a Y ¿y eso a qué debe ser igual? debe ser igual a cero esta será mi primera ecuación primera ecuación primera ecuación ahora mi segunda ecuación ¿cómo la voy a plantear yo? la voy a plantear con sumatoria de momentos entonces por sumatoria de momentos voy a tomar entonces mi punto A porque es el que me conviene como ya vimos que voy a tener entonces mi cósmica M A la colocó así positiva no sé el signo todavía M A el mismo problema me va a dictaminar el signo M A y yo tengo fuerza por distancia ¿cuál fuerza tengo? la fuerza triangular y la fuerza rectangular entonces ¿aquí qué voy a utilizar? mi fuerza pongámosla acá y yo analizo si yo analizo mi carga triangular con respecto al punto A ¿cómo genera la rotación? voy a borrar esto acá porque no lo entendemos ahí la va a hacer ser en sentido en sentido de las manecillas de gelo exacto mi carga y mi carga del rectángulo va a hacer rotar esto ¿en qué sentido? en sentido de las manecillas del reloj las dos van a girar con respecto a este punto de sentido de la manecilla del reloj es decir mi momento de esta carga va a ser un momento negativo ¿cierto? y momento de esta carga va a ser un momento negativo ahora tengo aquí una reacción de nada con respecto a Y esta reacción con respecto a este punto generará momento ¿existe distancia perpendicular como definimos nosotros acá? está sobre la misma línea de acción ¿habrá momento? ¿sí? ¿sí? ¿quién se suma a ella? no, profe no ¿por qué? porque mi fuerza por mi distancia que es un igual al momento tiene que estar actuando de manera perpendicular R a Y está en el mismo punto A es decir ¿cuál es la distancia perpendicular? cero es decir esta multiplicación es bar cero y mi momento no existe ahí ¿listo? si está sobre la misma línea de acción no hay momento pues partiendo de esto vamos a continuar con nuestro problema entonces aquí ¿qué tenemos? M A yo lo tomo positivo I I entonces la fuerza triangular por la distancia va a tener momentos negativos entonces menos mi P triangular ¿cierto? ¿por qué distancia? la distancia que yo tengo al punto de aplicación de esa fuerza es de uno y yo dije que de uno pero eso es triangular ¿no sería un tercio? por eso y la base son seis entonces es un tercio seis dos exacto dos metros por eso es dos metros porque es a un tercio y aquí en la rectangular es medio es a un medio de la base y como hay diez pues la distancia será cinco ¿si es claro? o sea sumerse ahí y analiza el el rectángulo por la parte del triángulo rectángulo si claro siempre el ángulo de noventa grados es a un tercio ¿y se convierte ahí en dos puntuales? si se divide el rectángulo y en un triángulo entonces yo ya 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 lo entendí ya lo entendí listo eso es lo que hacemos ahora menos mi carga rectangular P rectangular ¿cierto? y lo va a multiplicar ¿por qué distancia? la distancia que tengo desde A hasta la carga que son cinco metros eso ¿qué otro momento tenemos ahí? ¿tendremos algún otro algún otro momento? más opción en B no ¿cierto? ¿por qué? porque aquí B está libre esto no tiene apoyo entonces no hay reacciones como si yo cogiera mi esferito y lo apretara en un extremo y el otro lo dejo libre y le pongo carga encima el otro no tiene B no tiene apoyo B no tiene nada entonces ¿y ahí no hay la distancia profe? no porque no hay reacción si no hay reacción ¿están analizando desde B? lo estamos analizando mi momentos en A por eso la distancia la tomamos de aquí a acá ¿ustedes ven el cursor ahí? ¿sí? ¿sí? los dos del mouse lo están viendo ¿sí? sí señor eso estamos analizando desde antes por eso la distancia de uno es de A a B a la carga triangular que son dos metros porque la base son seis metros y de A a mi carga rectangular son cinco metros porque es desde A a ese punto ¿listo? entonces si nosotros damos cuenta acá finalmente de este problema que a veces es los problemas que más nos complicamos y creemos que son los más difíciles nos damos cuenta que es el más sencillo ¿por qué? de las dos ecuaciones que hemos planteado ¿cuántas cincuenitas tenemos en la primera y en la segunda? en la primera tenemos tres cincuentes tres cincuentes tres cincuentes buenas buenas noches llévanos acá tenemos la carga uno la carga dos y la re en la en la en la primera ecuación sería R a Y exacto esa es la única en conita y en la segunda esto M A M A ¿por qué? porque es que la carga triangular la carga rectangular que coloco aquí P R P R es esta triangular que estoy viendo aquí en verde y P T perdón P R es la rectangular que veo es 5 yo la puedo calcular para que como vemos en la teoría antes de empezar a los ejercicios 10 por 2 base 10 metros por altura 2 kilonewton metro y mi P triangular que es la verde la puedo calcular como la base 6 por la altura que serán 4 kilonewton metro dividido en 2 es decir 12 es decir P R que es la rectangular que es la rectangular equivale a 20 kilonewton y P TRI que es la triangular equivale a 12 kilonewton como calculamos aquí en la parte inferior y en la parte superior para cada una de las cargas listo entonces si ya tengo todo yo puedo reemplazar en esta ecuación las cargas que he encontrado a partir del área bajo la curva y encontrar las incógnitas muy fácilmente si yo de la primera ecuación reemplazo P TRI y P R encuentro que R A Y es igual a lo siguiente 32 listo pues digo R A Y va a ser igual a que a P R P R A Y va a ser igual a 32 kilonewton 32 kilonewton y ahora que tengo que hacer para encontrar mi momento que es la otra reacción de la segunda ecuación fue en plazo en plazo R A Y P TRI y P R y encuentro encuentro M A entonces esta segunda voy a decir que M A va a ser igual cierto a P TRI por 2 por 2 más P R 124 kilonewtons pues ya vamos a ver M A es igual a 124 kilonewton pero como esto es momento esto es kilonewton por por metro listo porque pidiéndonos acá las unidades que nos están dando fuerza por distancia fuerza por distancia y las estamos pasando al otro lado kilonewton por metro mi momento la definición es fuerza por distancia y que la fuerza y la distancia estén de manera perpendicular por lo tanto mi momento te tiene que dar esas unidades respectivas que en este caso serán 124 kilonewtons metro listo y esas dos serán las reacciones entonces cuando yo quiera ver aquí en mi viga para esto el valor o lo que acabo de encontrar que es voy a encontrar que esta reacción en A Y equivale a 24 que encontramos si me confirman creo que es 32 32 32 32 kilonewton y el momento que generará oposición a que esta viga rote pues entonces será igual a ¿cuánto? ¿cuánto nos dio? 124 kilonewton por metro y esas serán las respuestas de las reacciones en los apoyos que tenemos nosotros ¿hay alguna duda? ¿hay alguna duda? dudas de eso mis queridos estudiantes no señor no señor no no señor ya con esto el siguiente paso es que nosotros encontremos los diagramas de fuerza cortante y momento flector ese tema es más digamos un poquito más complejo por eso si necesito que ustedes vean los videos que les recomendé y que por favor la siguiente sesión lleguemos con dudas hacemos un ejercicio pero resolvamos más dudas de lo que ustedes puedan llegar a resolver ¿sí? yo tengo una pregunta claro sobre la evaluación práctica evaluación práctica vamos a ver sí estaba en la plataforma ayer y la descargué y ya hoy ya no me aparecen no porque es que esa evaluación práctica no la vamos a llevar a cabo entonces tienen que tener en cuenta que este curso estaba a cargo de la profesora Francia Francia sí y yo lo empecé a tomar desde el 21 de septiembre lo tomé yo desde la tutoría 2 ¿sí? ella tenía unas actividades programadas en cuanto a los momentos bueno yo para no digamos complicar la cosa esas actividades se dejaron hasta el momento más que esa otra actividad había que hacerla con una una cosa ahí de del libro de la lectura de McGraw Hill ese tema no lo voy a manejar yo porque yo no trabajo esa plataforma y no voy a no tengo ni el tiempo para ponerme a hacerlo entonces no vamos a manejar esa plataforma esa actividad yo la voy a reemplazar y la voy a modificar hoy por otra así como el parcial final que son los que yo voy a calificar ¿listo? sería como una restita de laboratorio voy a ponerles algo similar otro taller algo similar a un taller porque ya tenemos ese otro taller ¿cómo? ya tenemos otro taller sí, yo sé yo ya lo vi yo les voy a poner otra actividad ah, bueno profe, ¿y el taller? ¿el taller? ¿se va a entregar? no, no le escucho profe, ¿el taller ¿sí se va a entregar? el que está en plataforma el que sí ya está montado y seguramente algunos ya llevan adelantado algo ese taller no es problema es el taller que está acá ¿chicas? activa taller ahí se encuentra ese sitio digamos que está aquí va a aparecer una actividad que va a reemplazar el porcentaje de esa actividad que yo y él eliminé porque es una actividad de una plataforma que no vamos a llevar a cabo profe, mi pregunta profe ¿señor? la evaluación práctica estaba para ahora el 2 o sea, ya yo la había hecho ¿cuál práctica? esa que acaban de ¿cómo le iba a hacer si yo no lo activé? yo tenía que activarlos a ustedes en una plataforma por eso fue que yo decidí no hacerla por eso entonces usted va a dar un plazo porque todos están colocando plazos para hasta el 6 de noviembre para entrar a trabajo y esas cosas el que está para el 2 de noviembre es el taller el taller no la práctica pero como el profesor lo va a cambiar ¿cuánto? va a colocar la fecha que él necesita o que él ponga sí, igual yo no voy a poner un trabajo de quién sabe cuántos profe una pregunta personal bueno, personal para mí resulta que yo por incapacidad no pude hacer el momento distanciador sí ustedes tienen una digamos cuando envían la excusa hay un momento que se denomina momento 4 yo tengo derecho a ese momento 4 para poder claro pues que por ahí le ha enviado cosa va a su merced y su merced no me devolvió el correo tiene que enviárselo es al director al ingeniero escribimos ahorita al profesor de hecho le hablé con él y me dijo que era directamente con su merced y se me envió el correo la incapacidad sí señor yo le envié la incapacidad no se preocupe por eso si usted tiene la incapacidad usted llega al momento 4 eso es una fecha y ahí se les hace la la que la respectiva evaluación lo que sí es que esa evaluación se va a ejecutar en la primera semana de noviembre si no estoy mal entonces yo por eso no les he respondido yo les respondo la fecha y les indico cuando está en la plataforma o cómo va a ser la manera pero yo esos correos los tengo ahí listo profe no era que me estaba pues me preocupaba porque no si usted pide la excusa no se preocupe yo les voy a responder esa a los que no han enviado la excusa para que la envíe listo profe pero si está digamos la incapacidad y demás eso no hay problema ahí lo hacemos sí señor gracias listo profe entonces para confirmar el taller si queda para la misma fecha lo que va a cambiar es lo práctico un práctico que pues vamos a ver si se puede hacer práctico o simplemente hacemos una por ejemplo hacemos como un tipo quiz así una preguntita de lo que se ha visto en tu teoría por ejemplo ah ok gracias profe listo ¿qué otra dudita tiene? profe la próxima clase es cuando nosotros volvemos a tener tu teoría el 2 dentro de 8 días listo me dice que traigamos teoría de 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 los videos de diagramas de fuerza importante para que traigamos las dudas porque es un tema más complejo no es tan sencillo como el que vemos hoy entonces no se limiten a que yo les haga solo el ejercicio y demás porque si no quedamos cojos en ese tema listo profe o se decidió comentar algo porque que pena discúlpenme los las evaluaciones o los momentos van a ser con la misma metodología si la metodología hace referencia a que a la forma como se presentan cuestionario preguntas o que como veníamos presentando los momentos anteriormente si eso es si señor es correcto eso es parecido similar yo les voy a colocar un ejercicio dos ejercicios con una respuesta y que me adjunte el procedimiento digamos que no voy a hacer como no sé si es así como lo hacía la profe Francis le digo mentiras que solamente la respuesta es ya yo les voy a calificar el procedimiento si está bien el procedimiento o no entonces que es lo que les voy a pedir aquí les voy a poner la evaluación final en la misma fecha pero les voy a colocar los profes disculpe y para mont que buena profe pues disculpa voy a poner en la actividad los ejercicios que yo considere el tiempo y demás la fecha y ahí se meten que montar disculpe desarrollando el problema y la respuesta ¿listo? cuando 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 enviamos no no se le entiende nada no lo escucho profe tengo otra pregunta profe si señor ¿qué valor tiene la nota del taller? no los mismos porcentajes los porcentajes no cambian yo no puedo cambiar eso ah listo no no que de frío ahorita tanto trabajar del taller ese de práctica pero como si eso tiene o sea a mi lo que me dijeron es que yo tenía que darles acceso a ustedes por eso no lo hice porque yo no yo no tenía clave no tenían nada de eso entonces claro yo como iba a hacer eso bueno gracias y profe porque el enlace estaba para subir ¿no? si el enlace estaba todo estaba ahí si todo estaba para subir y vería que los que lo hicimos ustedes ya tenían acceso de otro curso pero yo no les di acceso a nadie porque yo no tenía ni clave eso pues no sé si ya les había dado acceso a la profesora Francia o qué pasó ahí pero yo no tenía acceso a eso pues ya después me abrieron pero ya la semana yo ya no podía ponerme a montar y a preparar esas cosas porque no queda tiempo de nada entonces son 103 estudiantes tengo cursos de especialización y eso no da para nada entonces por eso de razón yo no continué con esa actividad ¿viste? ¿viste? pues estamos pendientes estamos pendientes listo muchachos sí ¿cuándo colocará el otro para que lo hagamos? la tarea yo la coloco hoy ah listo profe gracias es de diagrama es importante un momento para que lo tengan en cuenta ahorita la voy a apenas termine listo los porcentajes no cambian porque pues eso sí ya quedó definido desde el comienzo solo que las actividades y por lo menos estas dos no cambian ¿listo? bueno listo muchachos entonces nos vemos dentro de ocho días que estén muy bien ok profe muchísimas gracias hasta luego muchachos gracias el link queda dentro de la plataforma ¿cierto? sí para la plataforma o sea ahorita ya terminamos subo el video y se los monto de una vez con la actividad listo profe gracias hasta luego chao muchachos gracias profe hasta luego buena noche buena noche para todos Dios los bendiga gracias 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 gracias